Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Alberto Macías y soy un médico veterinario. Como ya deben de saber, se acercan todas las festividades decembrinas, navidad, año nuevo, muchas peregrinaciones, el Guadalupe Reyes, todo lo que ustedes quieran. Y con esto vienen muchas personas que usan pirotecnia, entonces decidí hacer este video hoy de cómo hacer que nuestras mascotas no se la pasen tan mal con la pirotecnia en estas festividades. Si les interesa, quédense. Y bueno, creo que no es sorpresa para nadie que nuestros perros y gatos y demás mascotas sufren de bastante miedo en esta temporada de pirotecnia, con los cohetes, con los fuegos artificiales y con todo esto. Y hay que dejar bien en claro que no es un miedo a los cohetes y a la pirotecnia nada más, sino es un miedo a los ruidos fuertes. El mismo ruido que puede generar un trueno, una tormenta, la caída de algún objeto muy grande, entonces no es solamente a la pirotecnia, ¿vale? También recordar que el miedo no es necesariamente malo, es un proceso adaptativo que ocurre naturalmente en todos los animales. ¿Qué es lo que pasa ahora que tenemos a nuestras mascotas en un ambiente urbano, en un ambiente que nosotros mismos creamos? Ocurren estos eventos que tienen una duración, una intensidad, que son muy repentinos y que son prolongados, que no solo ocurren una vez, como en el caso de algunos truenos y demás, sino que están constantemente pasando y esto le genera a nuestro perro un tipo de miedo que es las fobias. Entonces esto ya no es un proceso natural, esto ya no es un proceso que sea benéfico para nuestro perro en algunos casos, las fobias siempre van a ser malas. Y bueno, estudios demuestran que alrededor del 20 y el 50% de los animales urbanos, hablando de mascotas obviamente, pueden presentar algún tipo de sensibilidad a los ruidos fuertes, incluyendo la pirotecnia obviamente. Algunos aspectos como la raza, en el caso de perros que están criados para no responder tan fuertemente a estímulos auditivos, como en el caso de perros de caza que están acostumbrados a disparos de escopeta o algunos otros ruidos bastante fuertes, pues no presentan esta sensibilidad cuando los tenemos en un ambiente urbano. También se cree que la edad es un factor bastante influyente, ya que se piensa que la mayoría de fobias y de miedos constantes se generan en el primer año de nuestras mascotas, hablamos de los perros y gatos. Y también se presenta una mayor sensibilidad a los ruidos cuando los perros ya están viejos, ya están gerontes. Entonces al menos hasta ahora eso es lo que sabemos. Y bueno, algunos de los signos más frecuentes en perros a la hora de que se estén llevando las detonaciones de la pirotecnia. Pueden incluir parálisis repentina o congelamiento en el lugar donde estén. Taquipnea, que es aumento en sus respiraciones, empiezan a jadear bastante y hay temblores o mioclonos en ese momento. Hay una tendencia al escape y a esconderse como para buscar refugio y no se dejan tocar. Pueden llegar hasta a resultar un poco agresivos cuando uno los intenta sacar del lugar donde estén. Las vocalizaciones intensas también son muy comunes. La micción, que es que se orinen o defequen, también es bastante común y bastante reportada. La piloerección, que es que todos los pelos se le erizan, se eriza todo el perro. También los miembros se le flexionan involuntariamente, parece que no puede caminar y demás. Y también las orejas para atrás, la cola entre las patas y entre muchos otros, pues. Pero estos son como los más representativos. En el caso de gatos es un poquito más desapercibido porque no presentan tanto el miedo, pero sí pueden llegar a presentar cualquiera de los anteriores que mencioné para perros. Que se ocultan, se escapan, hay piloerección, que se erizan. También se han reportado casos en los que los gatos tratan de atacar la fuente del sonido. En este caso la pirotecnia, entonces puede resultar en heridas y quemaduras para nuestros gatos. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Y bueno, recordar que los perros y gatos en este tipo de situaciones tratan de escapar muchas veces, entonces hay que tenerlo muy en cuenta que los periodos largos de exposición a la pirotecnia y a los cohetes y a ruidos muy fuertes pueden causarles aumentos de cortisol y adrenalina en su cuerpo, lo que puede causar desde un paro cardíaco hasta la muerte de nuestros animales. Entonces, como ven, no es gracioso, no es algo que por un chistecito de aventar un cohete cerca de un perro y algo así, pues podemos causarle incluso la muerte, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado ahí. Muchos perros salen y ya no pueden regresar a su casa porque con este miedo de alejarse de la fuente de sonido, corren sin rumbo, corren sin una orientación y lo único que buscan pues es alejarse del ruido. Pueden sufrir, ya saben, hay perros que se avientan por las ventanas, hay perros que se saltan las bardas y se lastiman, hay perros que atacan a otros perros con tal de escapar o atacan a sus dueños también, algunos resultan atropellados lamentablemente, una cantidad de traumatismos que pueden sufrir por este escape que tienen. Recordar que los sonidos que causan esta pirotecnia, los cohetes y los fuegos artificiales, pueden llegar hasta los 190 decibeles, cuando el máximo que permitido, bueno, el máximo que se puede usar en caso de humanos es de 75 a 80 decibeles para que ya empiece a causar algún tipo de daño a nuestro oído. Y sabiendo que nuestros perros escuchan cuatro veces mejor que nosotros, pues solo nos podemos imaginar lo que ellos pueden estar sintiendo en ese momento. Y bueno, algunas recomendaciones que yo les podría hacer para sus perritos, cuando esté pasando la pirotecnia en ese momento, traten de darle a su perrito un lugar seguro en el que él se sienta a gusto, que se pueda resguardar en algún lugar, rodearlo de sus juguetes favoritos, empezar a jugar con él para que sienta que no está pasando nada, o sea, también no sobreexageren la situación y no le causen más estrés al que ya le está generando el propio sonido. Remover algunas cosas que puedan romperse y puedan lesionar a nuestro perro o a nuestro gato. Nunca tenerlo atado, eso es muy importante, por favor. Y jamás tenerlo solo, jamás tenerlo que se salga de nuestra vista, siempre tenerlo, estarlo viendo, pues. También un poco de música moderada para evitar este contraste entre silencio y sonido. Tampoco muy fuerte porque, pues, va a causa lo mismo exactamente que la pirotecnia y los ruidos fuertes. Entonces, un poquito de música moderada puede servir. El cansar a nuestro perro antes de que empiecen las detonaciones, cuando ya sabemos que en tal día va a haber cuentes en la tarde, pues sacarlo en la mañana para que esté un poquito más cansado, más tranquilito y así no le afecte tanto el ruido. Obviamente cerrar puertas y ventanas y tratar de quitarle estas rutas de escape que él pueda tener. Bien importante tenerlo siempre identificado a tu perro con placas de identificación que tengan su nombre, tu nombre, el nombre del dueño, pues, y el teléfono, para que si se llega a escapar alguna persona pueda encontrarlo y ver de dónde vino el perrito. Nunca castigarlos, gritarles y levantarles la voz de que por qué te estás asustando, porque esto empeora la situación y hace sentir a nuestro perro que ni siquiera puede confiar en nosotros. Y bueno, pues, acariciarlos y darles un pequeño masaje para que se tranquilicen puede servir para disminuir la ansiedad y la irritabilidad que pueden tener ellos en el momento de los cohetes. Tratar de acostumbrarlo desde cachorro a los ruidos fuertes paulativamente. Todas las recomendaciones de arriba mientras estamos haciendo, generando algún ruido fuerte para que cuando nuestro perro cumpla más del año ya no tenga tanta tendencia de estas fobias hacia los ruidos fuertes. Y bueno, ya por último recomendaciones un poquito más avanzadas para perros en los que sus fobias ya pueden causarles en cualquier momento un paro cardiorespiratorio o la muerte. Podrían ser el uso de algunos fármacos siempre con la prescripción de un médico veterinario y siempre de preferencia con el médico veterinario en ese lugar para que pueda actuar en caso de que algo no salga bien. El caso de sedantes como lo son la gilacina para estos perros que ya tienen una fobia bastante avanzada. El caso de tranquilizantes también para el caso de los gatos es el catnip que es una sustancia que hace que estos gatos se tranquilicen o se calmen. Entonces puede ser un uso benéfico de esta sustancia para aliviar el miedo que pueden sentir por la pirotecnia por algún ruido fuerte. Y bueno, eso sería todo por ahora. Esas serían todas las recomendaciones que yo les podría dar. Si encuentran alguna otra o saben de alguna otra pues déjenmela en los comentarios. Denle like al vídeo y suscribanse. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.